Los inicios que desarrolla la dirección, que desahoga la dirección jurídica, todos los debe de sancionar el presidente, igual pasan a Comisión de Honor y Justicia. Si el presidente es finalmente el que debe de firmar y enviar una notificación, es cuando, si no lo hace el presidente, es cuando corremos riesgo en la comisión y en cualquier otro. Sí, muchas gracias. ¿Qué es el uso de la voz? Nada más que hay que establecer una cosa, la relación desde la constitución con las políticas administrativas, no laborales, es un trato distinto del que se debe ver con los inspectores, o sea, hay que aclarar que no es lo mismo la Comisión de Honor y Justicia que esta comisión, porque desde la constitución se establece particularmente, y eso también lo hace en la escuela, que la relación con las políticas administrativas, no laborales, es muy distinto. Entonces, no podemos comparar una cosa con otra, ¿no? De hecho, inclusive, las sanciones son administrativas. Por eso, por eso, por eso, por eso yo decía que confundir el acto administrativo con jurisdiccional, pues ya estamos hablando de peras y manzanas. Yo creo que aquí, con todo respeto, se merece el uso de la voz. Nuestra compañera, la regidora Cíndico, acaba de poner el punto sobre las heces de lo que estábamos hablando. Se crea la comisión en el 2002, yo creo que sí puede ser perfectible, ¿por qué? Porque con el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta cómo los particulares han atacado esas actas o esos procedimientos, y ahí no podemos ser perfectibles si es que no han sido. De otra manera, yo sigo convencido que a lo mejor sí puede ser una herramienta facilitadora para que la autoridad pueda desarrollar un poquito. Yo creo, porque desde que en aquel momento así, pero nada más necesitamos. Yo lo sigo ratificando. El hecho de que a lo mejor lo votemos en estos momentos, puede ser, a mí sí, me gustaría más por los criterios, nada más saber hasta dónde podríamos utilizar esta misma posición para perfeccionar el reglamento. A mí sí, me parece que el tema, todos los procesos, todos los procesos pueden tener vicios o no, en cada acto y desahogo de cada proceso. No en razón de cómo se regula. Y lo que se propone en la iniciativa es abrogar todo, todo. ¿Puedes abrogar todo? Sí, 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 abrogar. Inclusive la fracción donde se establece esta comisión, con independencia de que ya el Pleno aprobó en una decisión, quien debe de estar, y que le estoy leyendo el tema de la ley de servidores públicos. Entonces, me parece que en lo subsecuente, al no ser un acto jurisdiccional, no hay discriminación formal de aplicación de leyes especiales. No la hay, porque la misma ley establece cómo debe de estar. En segundo lugar, en razón de que precisamente aclarar que quien sanciona es el presidente municipal, y no la comisión, que sería un tema de interpretación de la iniciativa que pareciera que se cree que el que sanciona es la comisión. No, es el presidente municipal. Entonces, a partir de eso, me parece que el tema está suficientemente desahogado. Y poner a consideración la propuesta de rechazar la iniciativa, y estoy seguro, y cierta, que se puede modificar. Ya se ha hecho. Se hizo reformas al reglamento de comercio, y después se hicieron otras reformas. No quiere decir que ese tema no se puede tocar. No se puede volver a tocar el asunto en específico. Así lo establece el reglamento. No sé si, abonándole entonces a la propuesta, sí me gustaría, digo, no me gusta ser ocurrente, pero como que no me queda de bastante. Hagamos un punto primero y un segundo. Independientemente de que se rechace, que haya un segundo, sería mi propuesta, donde se abra una mesa de trabajo y de análisis, para efecto de que se analice perfectamente constantemente. ¿Con la mesa de trabajo? ¿Con la mesa de trabajo? Igual, como se abrieron. No, pues no se abrieron. No, pero no se abrieron. No, pero se abrieron. No, pero se abrieron. No, pero se abrieron un punto de acuerdo. No, pero se abrieron un punto de acuerdo. Y a lo mejor establecer un plazo para... Pero los acuerdos no tienen que ir prescritos, necesariamente, si se quieren cumplir, se cumplen. O sea, verbales, no. Yo no tengo ningún problema en que podamos poner un punto de acuerdo donde se establezcan las mesas de acuerdo para hacer perfectible la regulación vigente. ¿Parece bien? Con la modificación a la propuesta del dictamen, favor de manifestarlo de manera económica. Levantando la mano... ¿Cómo sería? El primero sería igual. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿En el orden del día? No, no, no. ¿A qué no dictaban? ¿En el dictamen? ¿Que se rechace? Y segundo, que se... Se... Convoque. Convoque. Con producto... De la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Sindicatura, mesas de trabajo para provocar el análisis en caso de valorar si es perfectible la regulación vigente. Pongo en consideración el proyecto de dictamen con las modificaciones pertinentes. Quienes estén a favor, a favor de manifestarlo de manera económica levantando la mano. En contra. Aprobado por mayoría con el registro del voto en contra. Muchas... Bueno, de no existir observaciones, no habiendo más asuntos que tratar en el desahogo del cuarto punto del orden del día, se da por concluida la presente sesión, siendo las 14 horas con 21 minutos del día, hoy 2 de marzo del año en curso. Muchas gracias y buenas tardes y buen provecho.